Youtube como andamos otra vez compa Jairo González de vuelta con otro video tutorial en el video de hoy vamos a ver una canción que anda tocando grupo marca registrada pero es de Bad Bunny, la canción se llama La Neberita la vamos a ver en un acordeón de Fa en tono de Si Bemol pero antes de empezar raza son nuevos viendo los videos por favor les invito a que se suscriban al canal piquen en la campana de notificaciones para que ustedes sean notificados cada vez que yo subo un video tutorial y no se lo vayan a perder también raza son nuevos viendo los videos por favor los invito a que me apoyen en las redes sociales abajo en descripción dejo enlaces a Facebook, TikTok e Instagram por favor raza vayan a votarme paro siguiendo en las redes sociales me harían a ustedes a mi un gran favor también raza quiero agradecer y mandar un saludo a toda la raza que ya me sigue y apoya a su compa Jairo González en las redes sociales muchísimas gracias raza por ustedes hago estos videos tutoriales también raza los invito a que vayan y chequen el canal tenemos una variedad de videos en el canal que les pueden ayudar o pueden ser de su agrado como dije raza vamos a empezar el tutorial tono de si bemol acordeón de fa ¿sabes raza? como dije acordeón de fa en tono de si bemol voy a tocar dos versiones una jalando hacia afuera y otra empujando hacia adentro eso les voy a explicando mientras vayamos tocando las versiones vamos a empezar con la de afuera la vamos a tocar hacia afuera si ustedes tienen un acordeón de 31 botones vamos a tocar nota por nota pero si tienen un acordeón más grande de 34 botones vamos a tocarlo en octavas como este es un honeypun de 31 botones vamos a ir nota por nota empezamos acá perdón vamos a empezar así ese es el ritmo que vamos a ver ¿sale? todo muy sencillo les voy a dar las notas que vamos a ocupar vamos a ocupar esta la nota que sigue después esta brincamos acá y aquí terminamos ¿sale? sería vamos a ver es esta, 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 esta y esta el ritmo va así ¿sale? vamos a darle una vuelta más despacio y dice así perdón una vez más les doy los botones ¿sale? le vamos a dar una vuelta más lento y suena así eso es la primera parte lo que sigue sería ¿sale? ¿sale? muy sencillo y suena así terminamos acá luego lo que sigue es una vez más lo que sigue sería luego vámonos con esto ¿sale? vamos a es en los mismos botones que les di solo que vamos a ir en vez de para abajo vamos hacia arriba y luego vamos acá una vez más sería y se repite otra vez y se repite otra vez y terminamos este voy a dar todo lento para que vayan conmigo por si se perdieron y empezamos así perdón ahí me equivoqué sería aquí y quedamos así una vez más lento porque hubo unas fallas de mi parte pero empezamos otra vez y terminamos en si bemol hacia adentro una pasada más y vámonos y suena así bueno raza vámonos empujando hacia adentro en octavas en una corrida de 31 botones lo que vamos a hacer es jalar fuelle todo para que tengamos aire para empujar hacia adentro y vamos a empezar aquí con esta con esta figura y dice perdón sale muy sencillo eso les voy a dar las pisadas vamos a hacer octavas busquen esas dos pisadas seguimos acá una vez más vamos a verlo despacio y suena lo que sigue sería esto todo agarra en aire jala en aire y empujemos otra vez y dice sale esa es la segunda figura empezamos aquí una vez más vamos a juntar la primera y la segunda parte y suena así una vuelta más y suena así perdón segunda parte lo que sigue sería perdón o sea lo que sigue sería la tercera parte perdón una vez más sería brincamos hasta acá luego regresamos luego otra vez y ahí terminaríamos la melodía una vez más una vuelta más y dice así vamos a darle una repasada todo junto y suena así acompáñenme y suena un, dos, tres perdón una vuelta más y nos vamos suena un, dos, tres quizá de raza de mi parte es todo para ustedes si les gustó el video por favor no se olviden de dejar su me gusta y un comentario abajo se los agradecería mucho también les acuerdo que abajo en los comentarios o en descripción dejo mis redes sociales facebook, tiktok e instagram por si gustan apoyar a su compa Jairo González muchísimas gracias otra vez a los que me apoyan siguen los canales y las redes sociales estamos por aquí apoyándonos con todo viejones vámonos en el siguiente video su compa Jairo González nos vemos